la gente veía cómo andamos bienvenidos a es otro show aquí siempre trayendo a los mejores artistas nacionales e internacionales pasándola súper bien conociendo su música conociendo sus estrenos hoy aquí en es otro show tenemos un dúo espectacular de la música urbana estos manes se vienen consolidando haciendo unos temas bien chéveres bien bacanos ya vamos a hablar de todo esto así que con ustedes este dúo el dúo de medallos kapla y mickey como estamos mis queridos hoy es otro show llegó el dúo de medallos bueno así es que primero que todo llegaron los leones desde medalla los señores leones quién es kapla y quién es mickey y mickey el del bigote pero con barba bueno mis queridos de dónde son obviamente son súper paisas pero hay paisa de todos lados entonces para dejar eso claro es real es real no los dos somos de embigado por eso el naranjado del saco la naranja mecánica cantera héroes excelente el equipo de la james manía amarillo claro claro y ahí jugamos fútbol cuando éramos chiquitos a también le pegaron al fútbol y ahí en el embigado fue que le frustró uno el sueño como empiezan ustedes en la música como empiezan a explorar todo este tema musical allá en embigado que sonaba en esa época ustedes que les gustaba bueno pues yo creo que uno uno va creciendo y mucho más o sea con lo que la familia escucha cierto mi papá y mamá mucho vallenato salsa para la vuelta si la uno crece como con todo eso sí o que pero yo creo que desde muy chiquito me gustó mucho el rap o cuando escuché el rap chiquitico no me acuerdo cuando se explora como algo y me gustó mucho mi hermano cantaba en ese pero rap en español o en inglés en inglés en inglés de pero de que va a seguir revieja guardia után clan tupaco vainas más nuevas como eminen doctor dre que se yo naz 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 bueno estamos hablando de por allá nada si me entiendes noob dog de crónica no entero no entero de crónica ese fue el 2001 con doctor dre pero todo eso entonces por ahí empezó todo pero yo creo que hubo un álbum en especial que que me inspiró mucho como a meterle y así fue el álbum de tengo calderón el avallarte ese álbum es que eso eso fue un momento de la música muy extraño porque fue ese momento en el que precisamente a la gente no le gustaba mucho lo que estaba sonando pero lo que estaba sonando a los que ya venían de la escuela del rap y de la escuela del hip hop decían guau qué es esto y está en español que esta baila tan bacana entonces la gente empezó con un flow muy serio y sobre todo en medellín se empezaron a identificar mucho con con todos estos estos movimientos de rap y hip hop y de todas estas vueltas y mi pana cómo fue acá el cuento mickey no realmente lo que sí acaplono no uno en medalla uno crece escuchando el binomio hario gómez el charrito negro yo hasta que hasta un día que escuché yo me acuerdo que ahí fue cuando yo dije no sé qué es eso es tan increíble dembow de yandel y yo dije no que es eso y ahí soy un apasionado por el reggaeton un gomoso un fan del reggaeton pero en esos momentos ustedes ya habían descubierto su voz o la descubrieron por la música o sea tú guau este rap está bacano voy a ver si yo puedo rapear agua este dembow está chévere voy a ver si yo puedo cantar cómo fue la situación fue al revés sí para mí yo yo vivía en eeuu vivía en new jersey oh my god oh my god me empezó a pasar mucho que empecé a escribir y va saliendo ahí va saliendo como de a poquito haciendo como el flow citó y ya uno va a grabar la primera vez y lógicamente si no se escucha como sonaba no sé cuando empezó pues imagínate el bochorno así de mi parte fue como más desde el colegio o sea de la escuela como que siempre en las escuelas que sube siempre calificaba para volver al vocalista de la banda este man está fina le entra la voz la chirimía de la escuela todo siempre yo era como el vocalista entonces yo ahí como que me fui como que a metiendo y me pegó a usar mucho el cuento y que hoy tenemos una misa de acción de gracias llamen a mí que él la canta él la canta él la va a cantar el que cantaba así es que perdona tu pueblo claro ahí está no pero no crean que esa es la escuela de muchas personas y la iglesia y no tanto la iglesia no tanto la iglesia católica sino que en las iglesias evangélicas y cristianas hay un talento musical tan áspero en instrumentos y un poder vocal muy bueno ahí se forman muchas bandas y muchos muchos artistas bueno chicos y cómo llegan ustedes a conocerse entonces cómo fue ese encuentro bueno como se formó el dúo de en realidad en realidad somos panas de enviga de barrio teníamos un familiar que era muy como que conectaba mucho como él era el manager de rey con íbamos como el mismo combo y capro era el parcerito que llegaba de la usa siempre con el swag improvisar y toda la vuelta entonces es panas como desde los 13 años pero como dúo hace cinco hace cinco que los root boys estos más esos manes estuvieron acá también estuvimos hablando finalmente ellos también saben desde que éramos chiquiticos somos panas y llega un momento en que que dice como gay pero vamos a armar un dúo vamos a montar un dúo medallo no hay dos en medallo no hay dos como en colombia en ese momento chimba mickey en los coros los versos y empezó todo el proyecto y me parece bonito y es cierto en medallo no hay un dúo o hay más dudas hay más dudas hay más dudas en realidad pero en ese momento están como los dos en realidad no es que no es que no es que no rayito y golpea golpes y mente los actores que siempre han estado pero pero si no yo creo que nosotros de la nueva ola de duos somos y cuál fue y cuál fue ese momento en el que ustedes dijeron esta línea está funcionando la pegamos un toquecito o algo que tengan ahí en sus recuerdos que tú le hayas dicho hey marica la pegamos no joda ahora sí vamos para antes yo creo que hemos visto luz como en muchos en muchas oportunidades creo que cuando salió recién empezamos cuando salió el ep de los del futuro el tema con lenita bares siento que se fue elegir en ese momento y como 13 millones de streaming en plataformas y nos firmó la isquera exacto y ya estuvimos un rato entonces como no sabíamos nada cuando afirmamos con una izquierda no ya nos pegamos si uno piensa como al huma también exacto como al huma con arcane cuando lo que hemos visto muchos momentos muy chévere bueno esa esa llegada ese contacto por ejemplo con con arcángel cómo llegan a eso por medio de la disquera por medio de panas por medio del productor de panas por medio de pan por medio de los root boys por medio de que yo fue por medio de un pana de boston que conocí y el pana de resulta que estaba conectado con gente en orlando y estaba conectado con arcángel y se dio por medio de y arcángel que dijo esos manes tienen talento que vamos a grabar lo que se venga exacto le mostraron varios temas y le propusieron pues como la oportunidad de darnos la oportunidad de de ser un tema con él y se dio pero en acachismo sé me porque es interesante para la gente que empieza en la historia de la música y de la industria musical al al ser al can arcángel un artista que ya está posicionado que ya grande que uno dicen a este man lo deben manejar como se toma esa decisión en del desde el punto de vista del empresarial porque de pronto mucha gente diciendo ese man que va a grabar con con dos personas de medellín si él ya es súper grande sino que son nuevos entonces eso como se maneja o el artista de pura bacanería dice hecho yo quiero grabar con ellos y me importa un carajo lo que ustedes digan yo creo que fue más de como de vibra si me entiende porque antes de grabar estuvimos en el estudio todo el día parchados hablando comiendo si me entienden entonces aparte escuchó los temas escuchó la música de nosotros le gustó y nos dio la oportunidad y yo siento que yo siento que es muy de los boricuas ya pues fue ver a cuando cuando ari yankee grababa con un luna y cuando a boni apenas estaba empezando y y arcas el o sea siempre se colaboran sin importar qué tan abajo es ese o qué tan arriba se les gusta colaboran si les gusta es pura vibra yo siento que yo me encanta el nombre que nintendo nintendo nosotros nosotros llevamos el intro y el coro liso cuando fuimos allá a orlando a grabar eso salió en un campamento y le pusimos nintendo porque no tiene nada que ver con el tema pero es por cómo es la pista el sonido no es que eso fue lo que más me gustó yo la puse yo dije esta canción se llama nintendo y cuando la puse tiene como el sonido de 128 bits creo que se llama ese estilo de sonido y me pareció súper súper bacano e interesante no y cuando entra la voz de arcángel la canción como que explota es supremamente interesante en realidad fue un sueño cumplido porque arca es uno de los artistas favoritos de nosotros está en el top 3 entonces cuando esto se nos da pues en realidad de las felicidades más grandes que hemos tenido en la carrera chico antes de venir acá a encontrarme con ustedes encontré una frase estaba viendo reels creo que aquí la tengo creo que la dijo farruco dijo hay más famosos haciendo música que músicos siendo famosos ustedes qué opinan de esa frase qué tal les parece justifiquen su respuesta no me parece que tiene mucho sentido tiene mucho sentido pero como por lo que está parando hoy en día con las redes sociales eh yo siento que ahí ya va como o sea yo siento que hay más famosos como es la como haciendo música la frase la frase exacta es famosos haciendo música que música siendo famosos no 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 hay más famosos haciendo música que músicos siendo famosos si es así exacto pero yo siento que es por las redes sociales hay demasiado talento pero el talentoso no muchas veces es fuerte en las redes sociales si me entiendes estamos en una era donde si no manejas las redes sociales estás embalado embalado exacto y hay gente que maneja muy bien las redes sociales y que en el camino se les pasa la oportunidad de cantar de eso lo otro sacan un tema y como tienen toda la comunidad ya tienen la gente ahí correcto bueno otra otra cosa que bueno esto ya es una opinión personal mía que quiero compartirla con ustedes por ejemplo james blunt que era el que cantaba you're beautiful you're beautiful esa canción que pegó muchísimo hace como 15 años el man un día en una entrevista así todo serio dijo si yo hubiese sabido que yo que you're beautiful iba a ser el éxito que fue y que me la iban a malgastar tanto yo no hubiera compuesto nada ni hubiera sacado nada entonces eso me lleva a lo siguiente ustedes qué opinan de que el ciclo de la música en estos últimos cinco años más o menos desde antecitos de la pandemia hasta ahora se haya convertido en que un artista saca una canción la ripean en tiktok e instagram y la canción pasa de moda en menos de un año y en menos de un mes en menos o sea y me está pasando en esos momentos acabo de escuchar una canción de creo que es de karol g que es como un merenguito y ya no la soporto o sea la canción la estoy escuchando hace un día y ya no la quiero escuchar más pero y cuando la escuché por primera vez me pareció súper bacana pero ahora es como que ya pero y entonces vale qué es lo que está pasando entonces ustedes como ven eso que está pasando en la no funciona para ellos lo que siento es que hay que estar sacando música constantemente eso ha logrado ya ya un tema lo que dice usted un tema ya en un mes ya la gente está pidiendo música nueva todos los días salen yo no sé cuánto cuántos semanas que salen diarios no como 100 mil temas pero imagínate salen sino que yo siento que la gente las redes sociales nos obligó como a eso siento que ya la música para muchos se volvió como subir música sacar música es como subir contenido exactamente sí es como subir la gente que la que temas cada ocho días cada 15 y eso ya es demasiado rápido y artistas muy grandes gente que grabó el tema en un día y lo sacan en la misma noche si de una que te digo ya se volvió como montar un reel exactamente se perdió esa mística de estoy trabajando en mi disco te acuerdas que el músico decía eso y se demoraba un año dos años ahora eso es un claro desde que existen los estudios uno no mostraba nada ahora estamos en la era de los previos somos de montar es previo lo que funciona en redes sociales eso sacamos y antes un tema yo siento que duraba mucho tiempo me entiende un tema se lo escuchaba un año dos años acá los yo todavía escucho clásicos es que eso es lo que te apaya iba estos manes están conectados conmigo vale todavía escucho esos clásicos niño y todavía me los soy yo como hace 10 esa es la pregunta que está pasando que en estos momentos en los últimos 6 7 años no hay clásicos o sea ni siquiera es una pregunta para uno pensar que está pasando el gran por ejemplo bad bunny sacó un álbum que a mí me sorprendió que todas las canciones eran buenas un álbum que tenía muchos colores no me acuerdo cómo se llama el álbum alguien sabe el nombre ese álbum bueno no era un álbum que la carátula tenía muchos colores bueno total y ahora yo pensé que esa música iba a ser como para un verano sin ti un verano sin ti este me está conectado y ahora un verano sin ti tú dices wow si las canciones son buenísimas pero ya quién la tiene en su playlist quién la tiene quién la tiene quién la tiene en su playlist para escucharla todos los días y desde hace que tres años que triste cuatro años entonces qué pasa porque ya no se están configurando los clásicos como felina tu cuerpo está amplio o sea esa vaina la tiene uno inyectada en el adn y no te la vas a sacar de ahí nadie nunca la verdad es que siento yo siento que ya es algo más mental que nos tocó a nosotros algo generacional exacto como que en ese momento nos tuvimos tuvimos que tener felina un año y medio en la cabeza porque no había más música si algo de oferta y demanda también exacto entonces yo siento que hoy en día para nosotros los clásicos son esos pero palos para la gente de hoy en día que tiene 16 20 como joven muy jóvenes los clásicos de ellos son los de backbone y nosotros no sabemos será yo pienso así yo no sé yo tengo mis dudas y bueno para pensar esto vamos a ir un pequeño corte comerciales ustedes no se muevan ya regresamos con el ep sabrosito sabrotito sabrosito se me envoló la lengua aquí y calentito que nos traen estos panas entonces en la jugada no se muevan esto es otro show otro show